Los tres loritos. A mi mamá le gustaba el pacarito. Lo metía y lo sacaba de paseo. Y a pesar de tal jolgorio y tal meneo, se le estaba quedando chiquitito. A mi papá le gustaba más la pluma que el resto de las partes de aquel afe. Y donde hay tanta pluma ya se sabe. La ilusión de una mujer no se consuma. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Los tres loritos estamos aquí. ¡Ay, señor! Para cantarle a usted así, ¡olé!